Diablo ya está calificado y no está lógicamente dirigiendo descendido Miguel Ojeda Castañeda, Castañeda, allá va, allá va, se fue Cuadrangular de Castañeda en lugar de Pedro Díaz Está trayendo otra carrera para el equipo de los Araperos de Saltillo Los Juegos Artificiales, los de Grande Alcance, los de Relumbrón Grande Han aparecido en el Parque Francisco y Madero Uno tras otro, hombrón de Cristian Zazueta, hombrón de José Manuel Rodríguez Hombrón ahora de Castañeda y ya gana, Sara Peros, 11 a 8 en este momento, Raúl Rocha Y ahora es Castañeda que se apalanca con ese lanzamiento de Marvel y ¡pam! Cuadrangular, back to back, así que Saltillo aprovechando, repito, esa forma de dirigir Porque este joven apenas está en su cuarto juego de la campaña Si Diablo estuviera lógicamente peleando algo, este muchacho no estaría en este momento lanzando Pero repetimos, esas son licencias que se puede dar Miguel Ojeda Probar gente, descansar otra Y Sara Peros no tiene la culpa, ellos aprovechando esa situación Y aquí Y aquí